¿Qué es la Secretaría de Agroindustria de la Nación? En concreto, respecto a los artículos 11 bis y 11 ter propuestos por el diputado Solanas, nosotros tenemos primero la convicción de que es absolutamente necesaria la participación de las ONGs en este tema y transformar lo que hasta este momento es un decreto en parte de esta ley y proponemos la redacción de esos artículos en general, siguiendo el cuerpo de lo propuesto por el diputado Solanas, con algunas pequeñas modificaciones de estilo y de organización y quedarían así. Artículo 11 bis, las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal, que tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la presente ley y requieran participar en el comité de asesoramiento ad hoc, deberán inscribirse en un registro de organizaciones no gubernamentales. El registro nacional tendrá como funciones, a, registrar la existencia y sistematizar la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal que requieran participar del comité de asesoramiento ad hoc, b, brindar la información sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de dichas instituciones a todo aquel que lo requiera. Artículo 11 ter, las instituciones deberán presentar ante la autoridad de aplicación para su reconocimiento de inscripción, a, acta constitutiva, b, nómina de comisión directiva, c, personería jurídica, d, estatuto y reglamento. Toda modificación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberán ser comunicadas por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su reconocimiento en un plazo que no podrá exceder los 120 días. Transcurrido dicho plazo, se procederá de pleno derecho a dar de baja el registro. Gracias, señor Presidente. Bien.